Todos los que no creyeron fueron lo que me dio mucho más Now everybody tell me hello, tell those people yo no veo pastas Todos los que no creyeron fueron lo que me dio mucho más Now everybody tell me hello, tell those people yo no veo pastas Yo no veo, tengo razas Porque ni yo pensaba, atención de todos lados que ni mi madre me daba We're from Chanclas, baby, now the boot's Prada And they know who it is when I say la fucking Mexicana So we over Prada, pesos to a dollar Proving hoes wrong every day and tomorrow But I promise I'm the gang, 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 I'm going harder I'm the answer to the solution and the motherfucking problem Todos los que no creyeron fueron lo que me dio mucho más Now everybody tell me hello, tell those people yo no veo pastas Todos los que no creyeron fueron lo que me dio mucho más Now everybody tell me hello, tell those people yo no veo pastas Yo no veo temorras Everybody talk and subliminals, filmy though, todos me tiraban indirectas How you really broke and critical, chillin' though, todo mi trabajo se respeta You can talk about it but you checkin' while my checks catch You all in your feelings, I'm in first class with jet lag I've been set up and have friends, cause me setbacks Now I sit pretty with some millies and I bet that Todos los que hate it, hate themselves They be automated, IRL I've been getting tables and the bottles with the gang and well I'm the one that made it out the mud, so agree to build Porque todos los que no creyeron se rieron Que todas las mentiras y rumores repitieron Por esa motivación que todos ellos me dieron Por eso ahora yo hago lo que quiero Todos los que no creyeron fueron lo que me dio mucho más Now everybody tell me hello, tell those people yo no veo pastas Todos los que no creyeron fueron lo que me dio mucho más Now everybody tell me hello, tell those people yo no veo pastas Yo no veo pastas